Defenderán investigadores del Instituto Tecnológico de la Chontalpa Producción de Tenol en Tabasco ante Comisión Energética Nacajuca, Tabasco, a 2 de mayo del 2017 Durante un recorrido realizado por las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, en compañía del director de la institución académica, Raúl Martínez Ramón, constató los primeros avances en la construcción del Centro de Investigación y Adiestramiento Energético, Innovación Tecnológica y Desarrollo Sustentable del Tecnológico y realizó la invitación para que uno de los docentes del Instituto Tecnológico de la Chontalpa gestione ante la Comisión Reguladora de Energía, cree que Tabasco tenga la oportunidad de una mezcla de etanol al 10% con las gasolinas y que este producto pueda ser vendido como carburante. Estuve en la Ciudad de México y presenté en la Comisión Reguladora de Energía una propuesta para que se integre un grupo de trabajo, para que se amplíe lo que ya está autorizado y que entrará en vigor a partir del mes de octubre del presente año, se pueda hacer la mezcla al 5.8% de etanol con gasolina para utilizar el etanol como aditivo. Pero queremos que la autorización sea del 10% porque entonces no vamos a vender el etanol solo como aditivo, sino lo vamos a poder vender como carburante y poner estaciones de servicio. Y eso abre una enorme oportunidad para el Instituto y para los egresados porque una planta de etanol equivale a tener una refinería. Hay empleo en el campo, en el establecimiento cañero y hay empleo en la planta. El encargado de las políticas públicas del campo en la administración de Arturo Núñez señaló la importancia del acuerdo logrado a nivel académico, social y económico. Y el acuerdo es que, dada la intervención que tuve, le ofrecieron a Tabasco un lugar en el grupo de trabajo y el lugar lo va a ocupar un representante del Instituto Tecnológico de la Chontalpa para que con los técnicos y los científicos de allá puedan hacer el estudio y poder convencer a las autoridades y a los grupos de interés de lo benéfico que es para que Tabasco tenga una planta de etanol. De tal suerte que ese es un reconocimiento al talento y a la capacidad de nuestros investigadores y de nuestros científicos del tecnológico. En tanto, Raúl Martínez Ramón destacó la vinculación que existe entre los programas académicos y el desarrollo trazado por las autoridades estatales. Nuestro programa de innovación y desarrollo, como nuestro programa de trabajo, todo va enlazado y ordenado a las metas tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y del gobierno municipal. Nuestro plan de trabajo lo trabajamos en base a esos instrumentos tanto del plan municipal de desarrollo, el plan estatal de desarrollo y el plan nacional de desarrollo del gobierno federal. Entonces, nosotros tenemos que estar alineados a esos ejes para que la institución y todo lo que realicemos aquí incida en tanto el desarrollo de los municipios como el desarrollo del Estado y que decidamos fuertemente en el desarrollo del país. Entonces, vamos alineados en esos tres instrumentos. Gracias. 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 Gracias.